Soy muy feliz cuando te tengo aquí a mi lado Soy muy feliz cuando te ofrezco mi querer Nunca desprecias este amor apasionado Porque yo espero que me sepas comprender Y si se enoja tu papá, que lo contente tu mamá Y con tu buena voluntad, está arreglado lo demás Con que me quieras tú, con que te quiera yo Si no me quieres tú, con que te quiera yo Como me gusta cada que me das un beso Y de mi mente no te puedo separar De día y de noche solo en tu cariño pienso Y yo ando loco por llevarte hasta un altar Y si se enoja tu papá, que lo contente tu mamá Y con tu buena voluntad, está arreglado lo demás Con que me quieras tú, con que te quiera yo Si no me quieres tú, con que te quiera yo Y yo ando loco por llevarte hasta un altar Y yo ando loco por llevarte hasta un altar